Me siento en baby, duden si quieren, parece que no pienso fallar Tanta noche calcomiéndome la ansiedad, ahora no tengo piedad La depresión es un lujo igual que los business, por eso es que salgo a josear Hay que solucionar, el dinero a buscar, yo muevo los burros por Tijuana Tijuana, Tijuana, los perros cazadores no cuelen nada Al pasar esa mierda por la aduana, la aduana, la aduana, la aduana ¿Qué pasó, Sanky Panky? ¿Tú qué eres problema? ¿Para sacarte a Juana? No tengo que buscarle opciones, yo mismo la creo Están aceptando que yo soy su papá en el palabreo Centrado en el negocio, mami, ya no quiero peo Todo está limpio, mami, no soy parte de estos reos Ellos no son de nada, silente, esto se ve Dicen ser la cabra cuando pa' más de cinco compran medio gel Cante de papel, lo del calento, mami, ya sabe que lo pez Yo muevo los burros por Tijuana, Tijuana, Tijuana Los perros cazadores no huelen nada al pasar esa mierda por la aduana, la aduana, la aduana, la aduana, la aduana Mami, estoy en mi mejor momento, mírame brillando Mi hora sin cubrir nada, no saben de nada Quieren y que competir ¿Y ahora qué van a decir? Que son los malientes en su propia zona Pero es que yo nunca los veo aquí Controlando todo el bloque, el terreno Mami, esta mierda siempre fue de lleno Ahora pongo el paso por dedo Pero seguro que esa mierda está lleno Me tuve que colocar guantes Quieren copiar mis huellas dactilares No entiendo a quién miente diciendo, balbuceando que ustedes son los pilares Ganga de sapo, yo traje las sales No se pegan ni haciendo fee con Kale Dios me libre, mami, todos los males Mira, andamos clean, ya yo me acicale Anotando en mi libreta, me siento escobar Nunca fueron de los míos, los mandé a volar Hay presión en el gueto, pero tienen collar Más perso que político, mucho, bla, bla, bla No ofrezca cosas si sabe que no se va a dar Imposible que les lleguen, yo estoy en mi pra Y en la cara 30 curry, pintando el spray Polvo de ángel, la única línea, por eso estamos fine Todo huele a nuevo, no envidio a lo ajeno Te dejan llevar, pero es que no ven el veneno Al escucharme, ellos saben que yo sueno melo Se copo la weed, marrón y el hielo Marrón y el hielo Me sienten baby, duden si quieren Parece que no pienso fallar Tantas noches calcomiéndome la ansiedad Ahora no tengo piedad La depresión es un lujo Igual que los business, por eso es que salgo a josear Hay que solucionar El dinero a buscar Yo muevo los burros por Tijuana Subtitulado por Jnkoil